Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyword, seguimos con el capítulo 11, con la parte 2, nos íbamos a meter en la cuevita esta de aquí, que ya el tío tiene que estar en su casa esperándome. Odio el mar, odio las cuevas, odio lo húmedo, bueno, depende. Scarecrow, contacto visual con el blanco, vamos a interceptarlo. Estamos captando emisiones de sonar en su zona, esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales, mantengan las bombonas altas y la cabeza agachada. Vamos a ir. Ojo, eh, yo quiero una abrelata de esto. Ala, será por mierda. Cuyón. A ver, se supone que tenemos que atacar eso. Eso es un submarino, tío. Y tú llevas una escopeta de mierda. Y ni siquiera me has dejado traerme a mi primo. ¡Vamos! ¡Cójoles! ¡Sincronizamos! Bien, misión de protección se ha activado. Solo hay una oportunidad. ¡Acabe con ese barco! Yo ramineo, me encargo de ser un diálogo. ¡Fuego! Zona caliente, zona caliente, zona caliente. ¡Bumba! Bien, le ha dado. No jodas. Claro, que os pensabais que iba a pasar, gilipollas de mierda. Claro, tú métete ahí. Alístate, decían. Te lo pasarás bien, decían. ¡Hijos de puta! ¡De puta madre! ¡No me ves! ¡Dios, que me muero! ¡De puta madre! ¡No te asfotio! Tío, somos unos putos desgraciados. Salid por patas, ¿no? ¿Y este qué pasa? ¿Que no pueden nadar más deprisa? ¡Que yo ponte un cohete en el culo o algo! ¡Que puta madre! Tengo que ir para abajo por cojones. ¡Ah! Ya mátame. Porque no tengo ni puta idea por dónde coño tengo que ir. ¡Un cuadrado gigante! ¡No, no puedes pasar! Tienes que pasar por abajo por huevo para que te enseñe la cinemática. Y el puto helicóptero me acaba de dar una hostia. ¡Esto es una de las únicas cosas que me revienta del carro, Dios mío, Dios mío! Que tengas que ir por el mismo puto camino que te dicen siempre. ¡Qué claro! ¡Aquí, vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡La madre! ¡Más putos! ¡Acabe con ellos! ¡Por aquí, vamos, vamos, vamos! ¿Por aquí dónde, tío? No lo entiendo. ¡Tu puta madre! Pero yo te diga, te marcan el sitio por cojones y tienes que ir por ahí por huevo. A ver tú, ¿te mueres o qué? No, no, no lo podías haber matado, ¿no? ¡Ale, Antonio! ¡Ahí te quedas! Sí, pues no será por ti, puto desgraciado. Que seguro que con todos los que había mandado al más inútil. ¡Sí, llevaste a este, que es el mejor que hay, el puto marín y la hostia! ¡Tango abatido! ¿Kigan? ¡Cagao te iba a llamar yo! ¡Tu puta madre! ¿Para qué? Tú le disparas, aquí no pasa nada. ¡Joder! Que sí, hombre, que sí. Ya no me faltaba, me salgo una morena, un cocodrilo de ahí y me de candela. Vamos, si no cae con todo el plomo que le he dado. ¡Que sí, coño! ¿Ahora te va a entrar la prisa? ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Calma, te iba a meter por el culo y te va a enterar tú lo que es calma. Zona despejada. Oh, ¿cómo me tiene el titanio o qué? Si vemos la gorda es mía. ¿Qué? Un muerto. ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué coño muerto? ¿Qué coño muerto? Un momento. Eso no piensa nada bien. Habrá que ir de uno en uno. Iré delante. ¡Gatito! Quédese aquí y cúbrame. ¡Pescaíto, pescaíto, pescaíto! ¿Qué pasa si le disparo a uno ahora? Vale, le toca. Sí, claro. ¡Guarde las distancias! ¡Guarde las distancias! ¿Pero tú has visto el gato que hay aquí? ¡Si no me ha dado tiempo ni de moverme! ¡No me ha dado tiempo ni de moverme! ¡Sácale con ellos! ¡Pues ahí encima no te haces chepo en ole de los cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! Tú les dispara. Aquí no pasa nada. ¡Yo lo flipo, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tienes que ir por donde coño te dicen por huevos. ¿Qué tal si te quitas el culo de en medio? ¡Vamos! 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 Lo que yo te diga. ¿Qué le tiramos? ¿Dinamita? Con dinamita seguro que los matamos. Bueno, chavales, antes de meternos en el barco, vamos a hacer una pausa. Ahora volvemos. ¿Queda algún gilipo ya más? Sí, que no se quiere morir. ¡Soma la cabeza, pasó cabrón! Lo dicho, antes de meternos en el barco, vamos a hacer una pausa. Pues no le tiene que quedar mucho, supongo. Así que ahora volvemos, ¿vale? Venga, harta, ahora... ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto!